Vamos y vamos a presentar en esa noche la música berraca del sonido Sibey para que la baile la banda, para que baile Cristian en esa noche que hoy nos acompaña para Losi, para La Borrega, para Chile Frito, Chamaco, Tauros y la banda que hoy nos acompaña Vamos a bailar y la música berraca del sonido Sibey ¡Que llore! ¡Que llore la cordillón! ¡Ráspale! 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 ¡Vamos a bailar! ¡Que baile el pecho! ¡Que baile Gassi! ¡Que baile la borrega! ¡Ya está bailando! Suena para el Alex, venga para el Alex Suena para el Alex, venga para el Alex La música, 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 la música berraca ¡Ese mis de travieso! ¡Esta noche con Sibey! Dicen, llegó la banda de San Pedro Is what the best Esta noche la banda de San Pedro Is what the best Bote 11 guayas, Ecuador El DH, esta noche Que llore el cordial Que baile el inquieto Que baile, que grabe Que baile, que grabe Y llegaron todos los malditos 13 Con Cibet Dímelo, Johnny Llegó mi parcerito, Johnny Llegó mi parcerito, Dizzeilandia Échale, vero Grabe el inquieto Grabe el inquieto Y hermosa, bellita Suave Ese es Mochi La sangre sonidera Que llore La música Berraca Si, 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 si Ese Juanito Lai El chamaco Ese chile frito El spike Que ella se acompaña La música La música La música Berraca Ese chile Cristian Suena Dice, venga para El Cuba El Nacho Bandito Y Amito Hoy contigo Porque Teles Productions Lo hace posible Si, 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 si Dale feo El sonido Togo Estéreo Rayancho Luna Caldeana Atrás del camión ¿Dónde anda el Zibonet? Dice Que suene Que suene con vestido Que suene con glamour Estamos y seguiremos Sonando En el ambiente sonidero En Nueva York Beto Godine Charly Ruiz La famosa Elizabeth Hatterick La Tormenta Solidera Pero, pero Puro Solidero Con el sello De Zibay Y se va Ahorita pasamos Y caballeros Llegó mi parcerito De Inglaterra Es que esa noche Se va a preparar Porque